En medio de largas filas, ciudadanos se disponen a renovar el marbete hoy, en el último día dado por las autoridades para realizar este proceso. Al cuestionar a personas sobre qué los motivó a esperar al último día del plazo para realizar el proceso que les permitiría transitar conforme establece la ley, estas fueron sus respuestas. ¿Tiempo no había? Por el tiempo también. Bueno amor, a veces los compromisos que uno tiene, ¿tú me entiendes? Bueno, entonces ya hoy es el último día, hoy hay que ponerse para eso. Sabe que el dominicano siempre espera lo último. No, porque la matrícula mía había tenido problemas con una numeración, por eso lo dejé para la última hora. Como todo dominicano, esta es la costumbre que tenemos, lamentablemente, es un proceso educativo que lo tenemos en la mente, lo dejamos todo para último. En el día de mañana, los vehículos que no tengan los marbetes renovados serán retenidos. En cámaras, Will Hernández para NTN, Joan de Cordero.